Saludos gente, espero que estén muy bien Quería enseñarles en este video Cómo pueden automatizar sus letras Y sus videos de ProPresenter 7 Con Ableton Live Esto quiere decir que van a poder tocar consecuencias en vivo Y despreocuparse de que Lo que salga en sus pantallas salga a tiempo Si no, que van a poder automatizarlo Y esto les va a permitir hacer un montón de cosas Muy bonitas que les puedo enseñar más adelante Ya hace un tiempo había enseñado cómo se puede hacer esto mismo Pero con otro método Que básicamente enlaza dos computadoras En una red interna Y reciben indicaciones MIDI entre sí Pero este método que les voy a enseñar hoy Es mucho mejor y más eficiente en mi opinión Y es utilizando TimeCoder Entonces, si es algo que les interesa Ahí está ese video anterior Pero estoy seguro que este método les va a gustar mucho más Y va a ser mucho más eficiente para sus iglesias O para los eventos en los que sea que estén Si tienen preguntas, se me las pueden dejar en los comentarios O escribirme a mi Instagram Que está por aquí O en la descripción del video Bien, para empezar Estoy aquí arriba en el escenario Y aquí está la computadora De donde yo normalmente saco las secuencias Aquí tengo mi sesión de Ableton abierta Y como pueden ver El primer canal que está ahí Se llama TimeCool Y lo que ustedes pueden ver aquí Es que hay un archivo de audio Bueno, diferentes archivos de audio En ese canal que se llama TimeCode ¿Qué son estos archivos de audio? No son archivos de audio cualquiera Si yo pongo a reproducirlos Van a sonar así como un pitillo Escuchen Entonces, ese pitillo Trae un formato de audio Que se llama TimeCode Y como su nombre lo dice En términos súper simples Lo que trae es Información de hora, minuto y segundo Es decir, este audio Que suena como un pitillo Trae información inscrita en él mismo De hora, minuto y segundo Cualquier otro dispositivo Que reconozca ese formato de audio Va a poder descifrar O obtener información De cuál es la hora Cuál es el minuto Y cuál es el segundo Hora, minuto y segundo ¿De qué? De este audio ¿Sí? Espero lo he explicado bien Pero en términos sencillos Es como TimeCode funciona ¿Cómo se generan Esos archivos de audio Que les enseñé? Súper fácil Se hace desde esta página Aquí podemos elegir Información Como el frame rate El sample rate Y el bit depth Yo en general Dejaría esto igual A no ser que ustedes Toquen en un contexto En el que tengan que alterar Esta información Ya dependiendo del software Y los programas que utilicen En conjunto Tal vez necesitan Un frame rate específico O un sample rate específico Yo solamente Lo dejo así como está Lo realmente importante Está aquí abajo Que como pueden ver Podemos escribir La hora, el minuto El segundo Y el frame específico Que nos va a generar Ese audio Y la duración Que va a tener Yo lo que hago Para simplificarlo bastante Es dejar una duración De 10 minutos por audio Y generar un audio Para la hora 1 Después un audio Para la hora 2 Un audio Para la hora 3 4 Y así sucesivamente Una vez que tenemos Descargados esos archivos Lo que hacemos Es importarlo A nuestra sesión De Ableton Live De tal manera que El audio que tiene La hora 1 Va a corresponder A la canción número 1 Eso ustedes Lo pueden formatear De la manera que quieran Pero así es como yo lo hago Es mucho más sencillo Hora 1 Canción 1 Hora 2 Canción 2 Hora 3 Canción 3 Y así sucesivamente Lo que sigue Es sacar ese audio Por una salida O un canal específico De nuestra interfaz De audio O lo que sea Que utilicemos Para sacar nuestras secuencias En mi caso Y en el de mi iglesia Nosotros utilizamos Un protocolo de audio Que se llama Dante Que después puedo hacer Otro video explicando Que es Dante Pero en resumen Es como tener Una interfaz de audio digital Entonces yo en vez Aquí de tener Como ven No hay ninguna interfaz de audio Lo que tengo Es este cable de Ethernet Que envía de manera digital A la consola de sonido Las salidas que necesito Yo ahorita estoy utilizando 9 salidas Entonces imagínense Que esto fuera Una interfaz de 9 salidas Entonces Por la salida número 1 Que estoy sacando El click y la guía Por la salida número 2 Las guitarras Etcétera Etcétera Lo que hay que asignar Es una salida específica Para Timecode Obviamente Porque ese pitillo Que les enseñé No lo puede escuchar nadie ¿Quién tiene que Escuchar entre comillas Ese pitillo? La computadora Que va a estar utilizando ProPresenter La manera en que se tiene Que rutear esto En un contexto normal En el que tal vez No están utilizando Dante Sino que tienen Una interfaz de audio Común y corriente Es que De la computadora De Ableton Live Sale una interfaz de audio De esa interfaz de audio Elegimos una salida Digamos que tenemos Una interfaz de audio De 4 canales Digamos que en la salida Número 4 Vamos a poner El pitillo de Timecode Entonces Sacamos esa salida Número 4 Y con un cable De un cuarto Común y corriente Vamos a conectar Ese cable A la computadora Que sea que tenga ProPresenter O sea Esa computadora Tiene que tener Algún tipo de interfaz O mixer En la que pueda Recibir por alguno De sus canales Pues la salida Número 4 Que utilizamos La salida Que yo estoy utilizando Es la salida Número 9 Si En mi caso Esto ya va a depender De que utilicen ustedes Pero lo importante Es que Elijan una salida Específica Para poner Ese pitillo Ahora Ya aquí Estoy Frente a la computadora Que está usando ProPresenter 7 Si esto ya es Otra computadora Lo primero que hay que hacer Es irse aquí arriba En donde dice Vista Y aquí va a aparecer Una opción que dice Timecode Por defecto Esto les va a aparecer Así Primero tienen que presionar Aquí donde dice Not engaged Y darle click Y si todo está bien Si hicieron las conexiones Como corresponden Lo que tienen que hacer Es venir a esta Tuerquita de ajustes Aquí van a seleccionar El dispositivo En mi caso es Dante En el caso de ustedes Si no usan Dante Pues será la interfaz De audio que tienen conectada Elijen el canal Al que tienen conectada Esa salida de Timecode En este caso Para mí es el canal Número 1 El que está recibiendo El canal 9 De Timecode Esto lo dejan en 30 Y esto lo dejan en 0 Si todo está bien Cuando ustedes Le den play A la computadora Las secuencias En este caso Yo aquí la tengo duplicada Es esta Cuando yo le de play Aquí debería salir Corriendo Entonces vean Que aquí está La hora Y el segundo El minuto Y el segundo Y el frame Que está reconociendo Del audio de Timecode En este caso Está recibiendo información De que la secuencia Va por la hora 1 Segundo 17 18 Y contando Lo siguiente Sería configurar Cada canción Para que puedan Identificar Por así decirlo Los comandos Que Timecode le envía Yo voy a elegir Esta canción Y voy a irme aquí arriba A esta opción De Propresenter Donde está Como este palito Con un cuadrito atrás Y esto va a abrir Una línea de tiempo Como esta Que ustedes ven aquí Lo siguiente Que tengo que hacer Es poner Check En este checkbox Y aquí Escribir La hora Que va a tener Esta canción En mi caso Esta es la canción Número 2 Del setlist Entonces voy a poner La hora 2 ¿Sí? Véanlo aquí Aquí está Esta segunda canción Y como pueden ver aquí Este audio Es el de la hora 2 Entonces si yo Le doy reproducir Lo que va a pasar Es que aquí Se va a empezar a mover Este indicador En esa línea de tiempo Y el resto Es súper súper fácil Lo único que hay que hacer Es empezar a arrastrar A esta línea de tiempo Los diferentes ítems Que queramos poner Yo aquí puse Pues este background Que es el video De fondo Y arrastré Cada slide Para cada verso Para cada coro Aquí también se pueden Si ustedes le dan clic derecho Pueden asignar macros O sea Básicamente hacer triggers Para diferentes cosas De proper center Y todo De acuerdo A la hora Y segundo Y minuto Y todo específico Del audio De timecode Que reprodujeron De la secuencia Es súper sencillo Lo que yo hago es Darle reproducir a la secuencia En este caso Pues ustedes no lo están escuchando Pero cuando ya va a llegar Al verso Entonces pues yo le pongo pausa Y ya sé que ahí va el verso Entonces tomo El primer slide Lo pongo ahí Le doy reproducir de nuevo Cuando llego al coro Pongo el coro Y así sucesivamente Y esto Pues ya va a quedar guardado Ya va a quedar guardado Para cada canción Y esto solo se tiene que hacer una vez Ya de esa manera Van a empezar a poder automatizar Todas las cosas Ahora ¿Qué pasa si queremos repetir Una parte de una canción? No pasa nada Por ejemplo Vean que aquí yo estoy En el puente de la canción Y vean que si yo Me devuelvo un poco El indicador se devuelve Entonces digamos Que yo quiero repetir un puente Entonces En la secuencia Repito la parte Y vean que no hay problema El puente se repite Las veces que yo quiera Y donde yo quiera ponerlo Y en este caso Si se fijan Yo aquí estoy Reproduciendo un video Este video Es lo que va a salir En las pantallas de mi iglesia Y pues eso va enlazado Con lo que se está escuchando De la secuencia Entonces no importa Si quiero repetir O no repetir Una parte Timecode siempre va a reconocer En qué segundo exacto Va el video E incluso Fíjense que si yo pausa la secuencia El video se pausa Justo donde queda Justo donde queda Entonces Si por alguna razón Hubo un error en la secuencia Y tuve que detenerla Y después retoman el coro Pues no importa Vean que retoma En el momento en que yo le doy play Retoma timecode Y pone el video En donde tiene que ir Ya saben Si tienen dudas Me pueden escribir a mi Instagram Que aquí se los dejo de nuevo No me pueden dejar sus preguntas En los comentarios Espero haberlo explicado bien Esto tiene más profundidad Podría después enseñarles Cómo hacemos los formatos De los videos de mi iglesia Específicamente O cómo funciona Dante Si quieren dejar de usar Interfaces de audio Todo eso lo puedo explicar después Pero aquí quería enseñarles Más o menos Cómo es que Automatizamos Utilizando timecode Y pues si quieren aprender Más de estas cosas Y de música Y tecnología O si son tecladistas Pueden seguirme En mi página de Instagram O TikTok Que ahí paso Poniendo bastantes videos Acerca de estos temas Chao